la paz y la bendición de dios sea con muhammad y su familia bendita vamos a continuar con las clases imam ali alias salam en el sagrado corán hoy vamos a hablar sobre un capítulo que según una narración del profeta sallallahu alaihi wa sallam este capítulo del sagrado corán es sobre imam ali alias salam no solamente una aleja sino varias alejas de ese capítulo directamente o indirectamente hablan de las virtudes del imam ali alias salam y la familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam esta sura es sura al insan capítulo 76 76 del sagrado corán sura al insan vamos a ver qué dice el mensajero de dios sobre ese capítulo del sagrado corán varias alejas directamente hablan del imam ali alias salam y de su familia fatima hassan hussein alaihi wa sallam con ella su salapas como aleja 8 aleja 9 entre otras alejas vamos a ver qué dice el mensajero de dios salallahu alaihi wa sallam el mensajero de dios en el sermón del día gadir hum ese gran fiesta lo cual profeta del islam fue ordenado por dios para presentar proclamar levantar la mano de ali y mostrar a todo el mundo que él es mi sucesor y la comunidad islámica después de mí no va a ser abandonada por dios sino dios va a estar presente y el imam ali alias salam va a ser khalifatullahi fi ardeh el sucesor mío y representante de dios sobre la faz de la tierra y siguen después de él los imames el mensajero de dios en ese sermón de leida gadir hum dice al rasul salallahu alaihi wa alih el mensajero de dios la paz y la bendición de dios sea con él dijo ma'ashiran nas oh grupo de la gente hadha aliyyun alaihis salam el es ali que la paz sea con él ansarokum li la mejor persona entre vosotros para mí la mejor persona que me ayudó me auxilió la persona que más me ayudó más me auxilió entre vosotros la persona con más derecho sobre mí quiere decir porque fue un discípulo fiel un discípulo siempre dispuesto para obedecer las órdenes del profeta salado alaihi wa alaihi wa salam cuando algunos compañeros buscaban pretextos para no obedecer al profeta salado alaihi wa alaihi wa salam imam alai alaihi wa salam era quien siempre levantaba la mano obedeciendo al profeta wa aqorabukum ilayhi la persona más cercana hacia mí es alí wa a'azdukum alaihi la persona más querida para mí es alí wa allahu azzawajal para mí y para dios también wa anna'an radiyan allah azzawajal wa anna'an huradiyan dios omniponente grande y yo estamos complacido al respecto de alí que quiere decir que decir alí obedeciendo al dios obedeciendo al profeta salado alaihi wa alaihi wa salam llegó a un nivel espiritual tan elevado que dios y su mensajero estaban complacidos con él wa ma nazalat ayatun redan illa fi no llegó una ley del sagrado corán que hable de complacencia de dios de los creyentes que cumplen las órdenes de dios y llegan a complacencia de dios sino que alí estaba en esa ley quiere decir en un ejemplo de musulmán creyente verdadero obediente es alí wa ma ha taballahu ladina amanu illa bada abih en el sagrado corán dios no se ha indicado así a los creyentes no ha hablado a los creyentes sino que ha empezado a hablar alí como el primer creyente en profeta salado alaihi wa salam y no ha llegado no ha descendido una ley del sagrado corán que admira que hable de las virtudes de los creyentes sino que alí está dentro de esa ley que ahora llega a ese surah dios cuando habla del aljannah del paraíso y descripción del paraíso en surah ese surah que hemos dicho que es capítulo 76 surah al insan que empieza así sino que esta descripción del paraíso pertenece a alí en ese capítulo otros no están con alí en estas virtudes no están con alí puede ser que sigan el camino de alí y su familia pero no lo comparten esa virtud es exclusiva de alí y ibn Abi Talib wala madaha biha gairah dios en esa ley en surah alinsan no admira sino a alí interesante como profeta del islam habla que esa surah es exclusiva para imam alí 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 vamos a ver esto está en muchas fuentes de la escuela shia por supuesto y algunas fuentes de la escuela sunna tienen indicaciones hacia esto vamos a ver qué dice ibn abbas abdullah ibn abbas y jabber ibn abdullah ansari dos grandes compañeros del profeta salallahu alayhi wasalam dice el mensajero de dios que la paz y la bendición de dios sea con él dijo a alí quale es la primera bendición de dios para ti y primera prueba de dios que dios a través de esto compuso en prueba tu fe entonces imam alí 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 respondió imam alí dando referencia a las primeras leyes de ese surah dijo dios me creó de nada y antes de eso no fui mencionado todo el profeta del islam dijo si has dicho la verdad ibn abbas dice ibn abbas gran compañero del profeta salallahu alayhi wasalam gran sabio era discípulo del profeta del islam y discípulo del imam alí 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 alíhassalam y todas las escuelas islámicas tienen respeto hacia ibn abbas como el gran sabio interprete del sagrado corán ibn abbas rahimahullah que dios esté complacido con él dice nazalat fee amiral mu'minin al-ibna-abiyo-talb alai hussalam cera fato layer al-ibna abestic olablabti a la'alaihá Ese sur al insan descendió del cielo hablando de las virtudes de Ali alayhi salam, la paz sea con él, y Fátima con ella sea la paz. ¿Por qué? Porque en ese sur habla de los creyentes verdaderos que mientras pasan hambre dan su comida a los pobres. Es un carácter especial que tres días ayunando y por la noche rompieron su ayuno solo con agua. Y el pedazo de pan que tenían lo regalaron a los pobres, huérfanos y prisioneros. Entonces Ibn Abbas dice, Un día que solo tenían tres pedazos de pan, Un día lo dieron a un pobre necesitado. Al día siguiente ayunando, ese pedazo de pan lo dieron a un huérfano. Y el tercer día ayunando, llegó un prisionero, un capturado de la guerra, prisionero de la guerra, que no era musulmán. Lo regalaron a ese pobre prisionero hambriento, no musulmán, era cristiano, no musulmán. Entonces lo regalaron a él para que no pase hambre. Y ellos tres días seguidas ayunando, pasando hambre. Entonces, Llegó ese capítulo del sagrado Corán, hablando de las virtudes de Ali, Fátima y su familia. Vamos a ver, eso lo puedes encontrar incluso en las fuentes sonitas, como el libro Shawahed al-Tanzil, tomo 2, página 403. En las fuentes shi'a que está lleno, como en el libro de Tafsir, Exégesis, Forat al-Kufi, página 528. En el libro Behar al-Anwar, tomo 35, página 254. En otra narración, igual de la fuente sonita, Shawahed al-Tanzil, tomo 2, página 406. Ibn Abbas dice, Esa es la sura, ese capítulo del sagrado Corán, llegó hablando de la virtud de Imam Ali, Fátima. En cada noche daba su comida, su iftar, lo daba a los pobres, y pasaba hambre, solo tomando agua por la noche. Eso es Ali ibn Abi Talib, el sucesor del profeta. Vamos a recitar esas alejas y viendo en cada aleja la interpretación que, como coincide con Imam Ali, Fátima. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Surato al-Insan, capítulo 76 del sagrado Corán. Lo puedes abrir, mientras lo recitamos, lo ves. ¿Acaso hubo un lapso inconmensurable de tiempo antes de la aparición del hombre? ¿Un tiempo en que él no era aún algo digno de ser mencionado? Quiere decir, cada uno de nosotros, antes de que seamos creados por Dios, ¿quién fuimos? Nadie, con ninguna importancia. Pero gracias a Dios que nos dio esa gran bendición que es la vida. Dios habla de la creación del ser humano, como ha creado de una gota de esperma entremezclado y después va a convertirse a un ser humano para ponerle luego a prueba. Por ello, le hemos dotado el oído y la vista. Quiere decir, el ser humano de una gota de esperma se va a convertir a un ser humano intelectual, inteligente, dotado de todo. Entonces Dios ahí dice, ya que tú has sido creado por mí y dotado de discernimiento. Puedes ver, puedes escuchar, puedes reflexionar, ya. El camino de la verdad está bien clara. No está oscura. Ciertamente le hemos mostrado el camino de la verdad. Y quienes, después de haber encontrado la verdad, la aceptan, siguen obedeciendo a Dios, llegando al camino de la verdad, van a ser los agraciados. Los agradecidos. Que Dios ha dado su gracia a ellos. Agradecidos, agraciados. Los benditos. O van a rechazar la verdad. Van a rechazar al imam Ali. Van a rechazar a la verdad. Al profeta del Islam, al sagrado, cuando lo rechazan. Entonces ellos son los ingratos. Los que desagradecieron la bendición de Dios. Que es la creación, la vida. Para ser buenos siervos, obedientes de Dios. Entonces esos ingratos merecerán la siguiente aleya, que es la ley 4. Ahora bien, ciertamente para estos que niegan la verdad, es fuerte. Hemos preparado cadenas y argollas, un fuego abrazador, un fuego que va a destruir a ellos. Pero al contrario, a los agraciados, a los que obedecen a Dios, o los que aceptan el huelaya de imam Ali. Mientras que ciertamente los realmente virtuosos, los verdaderamente creyentes, obedientes, beberán de una copa aromatizada con esencias de caliz, de flores fragantes. Es una descripción, no es comparable ni igual de lo que está en el mundo material. Pero está hablando de una bebida en el paraíso, que cuando el creyente lo bebe, le dará un estado espiritual tan magnífico, tan brillante, tan bueno, que olvidará todos sus dolores. Y olvidará todo lo pasado, lo malo en el pasado. Y entrará en el paraíso. Entonces aquí, en la ley 7, da el comienzo hablando de la historia de imam Ali alayhi salam. Ellos, esos verdaderos creyentes, refiriendo a Imam Ali alayhi salam y su familia. Cumplen su promesa y tienen miedo del día del juicio final. Un día que su estado de asusto es magnífico, es grande. Todo el mundo en el día del juicio final va a estar asustado, excepto los creyentes. Ellos cumplen con su promesa con Dios, con su pacto con Dios. Imam Bagra alayhi salam, al muslim ibn Khaled, dice Imam Hassan y Imam Hussain eran niños, los nietos del profeta del Islam. Se pusieron enfermos en la casa. El mensajero de Dios junto con dos hombres, puede ser que dos ángeles, entró en la casa de Ali para visitar a sus nietos, a Hassan y Hussain, que estaban enfermos. Y los visitó y estaban muy mal, no sé, tal vez con fiebre, muy mal, muy enfermos. Entonces uno de esos hombres que estaba al lado del profeta del Islam, le dijo a Imam Ali ¿Podrías hacer algún pacto con Dios? ¿Alguna promesa con Dios? Si Dios cura a tus hijos. En el Islam nosotros tenemos esto. Tú vas a decir, Dios, yo voy a hacer este acto bueno si me hagas esto. Se llama Anadr. Tenemos Anadr, Ahd y también Qasam. Juramento, pacto y promesa. Entonces Imam Ali alayhi salam dijo, es muy buena sugerencia. Entonces, faqal asumo thalata, thalata ayyamin, shukran lillahi azzawajal. Si Dios de cura a mis hijos, ajunare tres días. Wakadalika qalat Fatima, la hija del profeta del Islam, la mamá de Imam Hussain, la esposa de Imam Ali alayhi salam, dijo lo mismo, yo también voy a ayunar tres días si Dios cura a mis hijos. Wakadalika qalat jariyatuhum fedda. Una mujer muy creyente que trabajaba de vez en cuando, voluntariamente venía a casa de Imam Ali alayhi salam, trabajaba para Fatima como servidora, voluntaria. Fedda, una mujer muy creyente. Tenía el Sagrado Corán en memoria, todo el Sagrado Corán. Una de las mujeres del paraíso. Fedda. Fedda dijo, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a hacer esta promesa. Si Dios de cura a Imam Hussain y a Imam Hussain, yo también voy a ayunar tres días. Entonces, ya, no pasó mucho tiempo, en un par de días. Dios le vestió a Imam Hussain y a Imam Hussain con la ropa, así se dice en árabe, con la ropa de salud. Quiere decir, Dios les curó a Imam Hussain y a Imam Hussain. Dos niños de esa casa fueron curados. Entonces, ya que Dios cumplió, les toca a ellos cumplir con su promesa. Entonces, el Sagrado Corán dice, Ellos cumplen lo que prometen con Dios. Cumplen esa promesa con Dios. Porque tienen miedo y no, este miedo no es un miedo destructivo, sino es un miedo constructivo. Si nosotros respetemos la presencia de Dios, es como lo amamos y a la vez lo admiramos y lo respetamos como rey, Dios. Entonces, este miedo es como para apreciar la grandeza de Dios, reconocer la magnitud de grandeza de Dios y que somos siervos de Dios y lo obedecemos con la sumisión. Cumpliendo su promesa, empezaron a ayunar, pero no tenían comida. Según algunas fuentes, dice Imam Hussain fue a tomar préstamo de una persona que era Shamm'un, era judío, de Khaybar. Tres pedazos de pan lo tomó. Según otras fuentes dicen que lo tomó del profeta. De todo modo, le llegó a la casa de Imam Ali a.s. tres pedazos para hacer pan. Entonces, Fátima, cuando iba a hacer la paz, hizo pan. Por la noche, cuando ya hicieron pan, ayunando, hicieron pan por la noche para comer, romper el ayuno, llegaron, primera persona que en el Sagrado Corán indica en Surat Al-Insan 76, Aleja 8, dice Esto es la prueba de Dios. Estás ayunando, por la noche tienes solo un pedazo de pan, no tienes más comida. Tú sufres más que todo, tú estás hambrientos. Ahí viene la prueba de Dios, la prueba de la fe. ¿Hasta qué punto eres sincero con Dios? Lo que necesitas más que todo. Y lo proveen de comidas sin importar cuándo necesitados este de ella. De esa comida. Tan hambriento que esté. Igual lo van a regalar. Lo van a darle de limosna al necesitado mezquina. Primera noche lo dieron a un mezquín. Un pobre, muy pobre. O yatiman. Al siguiente día hicieron pan por la noche. En el momento que querían romper el ayuno, llegó un yatim huérfano. Dijo, no tengo nada para comer. Estoy a punto de morir de hambre. Y ellos pasando hambre, aún así lo regalaron al huérfano. O asiro. Y el tercer día llegó un capturado de la guerra, un prisionero. Y dieron su pan a esto. Tres días pasaron hambre. ¿Y su intención cuál era? A veces nosotros damos limosna para que... Y todo el mundo dice, ay, el sheikh está dando limosna. Qué sheikh tan generoso. A todo el mundo dice, ay, todo el mundo sepa, estamos ayudando a los pobres. Tú, todo el mundo. Ay, tú, ¿no has sabido que yo he hecho esto? Ah, yo. Para la comida de la mezquita, yo pagué. Sí, sheikh pagó. Pero ellos no eran así. Tenían la intención de creyente puro. Diciendo en sus corazones, con esa intención. Os damos de comer solo por amor de Dios. Solo. Eso es la intención. ¿Cuántas cosas hemos hecho solo por amor de Dios? Y Dios lo va a recompensar. No les pedimos retribución o agradecimiento a ustedes. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, no me has agradecido. Ay, mira. Siempre exigimos agradecimiento de otros. ¿Por qué hay tanta pelea entre las parejas? Siempre exigen, exigen. No me has agradecido. No me has apreciado. ¿Lo ves? Eres un desgraciado. Pero ellos no eran así. En su corazón decía, solo lo hemos hecho para Dios. Y solo lo hemos hecho para complacencia del Señor. Y no les pedimos ni agradecimiento, ni reconocimiento. Nada. Ni recompensa, ni gratitud. El imálamo s.a.w. dice, en una narración muy larga, dice, La causa de descendencia de ese capítulo del Sagrado Corán es sobre ¿Quién es? La gente de familia del profeta, los cuales un día el profeta les llevó bajo su capa y pidió mucha bendición de Dios para ellos, que son Ali, Fátima, Hassan y Hussain. Esos son Ashab el Qasar. Tenían mucha hambre. Aún así dieron lo que necesitaban ellos mismos. ¿Cuántas veces yo, usted, hemos dado lo que nosotros necesitábamos? Eso es lo que va a dar la fe a una persona. Eso es la prueba de la fe. Cuando lo necesitas más que todo, aún así lo das a otros. A otros, ¿quiénes? Crecientes, puede ser musulmán, no musulmán. Aún necesitado, hermano. Aquí no dice musulmán necesariamente, no. El asir, el Sagrado Corán dice, asir, ese capturado, era men-ozar al-mushrekin. No era musulmán, era mushrek. Aún así le dieron pan a ese mushrek. Por supuesto. A veces hay algunos musulmán y dicen, Ay, yo no voy a ayudar a mi vecino pobre. ¿Por qué? ¿Por qué es cristiano? Que sea cristiano. El cristiano es mucho más cercano que mushrek. El Sagrado Corán dice, los mushrek son enemigos de los creyentes, pero los hermanos cristianos son amigos de los creyentes. Un buen musulmán siempre tiene las manos abiertas, la puerta de la casa abierta, atendiendo a los pobres cristianos. Sea musulmán. Será mushrek. Mushrek quiere decir idolatras, por lo ateísta, que adora a los ídolos. ¿Sí? Eso es el tratamiento digno de un buen, verdadero creyente. Imam Kazim alayhi salam dice, Imam Kazim alayhi salam, el séptimo Imam alayhi salam, Imam alayhi salam no lo mencionó su intención, diciendo, solo les estamos dando por amor de Dios, no que nos agradezcan. Eso es ostentación, hermano. No, no, Imam alayhi salam no lo dijo por la boca. Dios lo supo de corazón de alayhi. Esa intención tan pura. Entonces Dios mismo dijo, esa intención tan pura, tan bella, yo lo voy a manifestar al mundo. A veces nosotros pensemos que si tenemos una buena intención, un buen acto, nosotros debemos difundirlo al mundo. Hay que hacerlo, actuar para Dios. Dios mismo se va a encargar de publicarlo. No te preocupes. Entonces, hasta que llegamos a esa ley ya, dice, Entonces dice, entonces Dios, esa ley ya 11, Dios les va a proteger ese día, el día del juicio final. Porque ellos lo hicieron cumpliendo su promesa por el temor de Dios, el temor del día del juicio final. Ya que son tan crecentes, Dios dice, por supuesto, Dios les va a proteger a ellos en el día del juicio final. Y les dará todo lo que a ellos les da alegría y complacencia. El mensajero de Dios, dando la interpretación de esa ley ya, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dice, Cuando llega el día del juicio final, y todo el mundo ya está congresado en el día de la congregación final, todo el mundo está ahí. van a encontrar a Ali, hijo de Abi Talib, la pasada con él. Y atalak la onura, brilla la luz, como una estrella brillante. Eso es Ali, eso es el creyente puro, eso es el gran discípulo y el sucesor del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y a ley ya dos se dice, Les retribuirá Dios por haber tenido paciencia con un chardín y con vestiduras de selam. Por la paciencia que Dios tuviera. Reclinados allí en sofas, estarán reguardados allí del calor y del frío excesivo. Y descripción del paraíso, cerca de ellos les cubrirán sus sombras de sus árboles del paraíso. Sus frutos podrán ser códigos muy fácilmente. Y quiere decir, hay narraciones que dice cuando el creyente está en el paraíso, los árboles del paraíso se van a inclinarse hacia el creyente y le ponen las frutas en la boca del creyente. Entonces, hasta que llega a ley 17 y 18, que dice, Allí se les servirá una copa que contendrá una mezcla de jengibre. No jengibre de aquí, no jengibre del paraíso. Es como así, como tiene un sabor, un aroma especial. Tomada de una fuente de allí que se llama Salsabil. ¿Qué es Salsabil? En una narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, hablando de esa fuente del paraíso, Salsabil, porque tenemos la fuente Kauzar, tenemos la fuente Salsabil. El mensajero de Dios, el mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dice, Dios me dio cinco atributos. Y Ali, que es mi sucesor, también dio ese cinco. Me dio toda la sabiduría, todas las palabras de sabiduría. Y Ali, mi sucesor, también a él le dio toda la sabiduría y el conocimiento. A mí me dio ser profeta, la profecía, me dio ser profeta de Dios. Dios dio ser imam, vasí, sucesor del profeta, salallahu alayhi wa sallam. wa a'tani al Kauzar. A mí me ha dado la fuente Kauzar del paraíso. wa a'tahu Salsabil. Y la fuente Salsabil lo dio a Ali de pasea con él. Y hasta que llega, hay esa ley que dice, fa anzalallahu fihim hadihil aya ila qawlihi wa kana sa'ayukum mashkura. Y su esfuerzo va a ser agradecido, retribuido por Dios. Imam Salsabil dice, ¿a quién refiere esa ley? Dice, hadihil aya fi amir al-mu'mine alayhi wa sallam. Eso es sobre Imam Ali alayhi wa sallam. Un hombre tan paciente. Un hombre que hizo todo sacrificio en camino del profeta salallahu alayhi wa sallam. En el camino de la difusión del Islam, en camino de la defensa de la verdad. wa hiya jariyatun fi kulli mu'minin fa'ala mithla dhalika lillahi azza vajal. Y esa bendición será también para todos los creyentes que siguen el ejemplo de Imam Ali alayhi wa sallam, teniendo la intención tan pura en el camino de Dios. Entonces, llegamos al ayah 23, dice, Nosotros te hemos hecho descender a ley del sagrado Corán, una descendencia paulatina. Tanzil significa así, paulatinamente te hemos hecho descender. Aquí tenemos una pregunta y después vamos a ver cómo es hablar de la virtud de Muhammad Ali alayhi wa sallam. La pregunta dice, Enna, nosotros, Nahno, nosotros somos quienes te hemos descendido el sagrado Corán. Entonces, algunos puede ser que les surja esa pregunta. ¿Quién ha dado el sagrado Corán al profeta? Dios. Dios es único. Debe decir, yo, Dios, te he dado el sagrado Corán. ¿Por qué? Es plural nosotros y Nahno nos dan Nosotros hemos hecho descender el sagrado Corán. ¿La explicación está bien clara? Bueno, escúchalo bien. Dios actúa en el mundo a través de los ángeles de Dios que son creados de Dios y son pendientes a Dios, son obedientes a Dios. Cuando Dios quiere hablar del sistema, sistema de Dios, trono de Dios, ángeles, cómo actúa, dice nosotros, quiere decir, Dios y con sus ángeles, que son siervos obedientes de Dios, los ángeles. Dicen, en ese sistema le hemos dado el sagrado Corán. Entonces, cuando dicen en Nahno Nazdanah, quiere decir, este hecho de Dios es a través de los ángeles. Entonces, a través de los ángeles de Dios llegó el sagrado Corán, que ese ángel es arcángel Gabriel. Entonces, en una narración que da interpretación sobre esa ley dice, Inna Nahnu Nazdalna Alaika Al-Qur'ana Tanzila, Imam Qadim al-Séptimo Imam, dice, Qala be wilayata Ali, da esa interpretación, dice, nosotros hemos dado el sagrado Corán, paulatinamente con wilayata al-Qur'ana quiere decir, dando explicaciones también sobre Ali en la descendencia del sagrado Corán. Entonces, el compañero de Imam Qadim al-Séptimo me pregunta, ¿eso es Tanzila? Quiere decir, ¿eso es Aleya? Que dice be-wala yata Ali, está en Aleya. Imam dice, no, no, esto es ta'wil, na'am, da ta'wil, eso es la interpretación, quiere decir, en esa Aleya no dice, lo hemos descendido por wilayata Ali, no, es la interpretación que en estas Aleyas hemos explicado el camino para los creyentes. ¿Cuál es el camino? El camino no se acaba con el profeta, salallahu alayhi wa sallam, sino, la zona del profeta sigue con los imames. Y, la última Aleya que vamos a dar interpretación en esa clase dice, esto es un recuerdo para los creyentes que buscan el camino de Dios. El que quiera que emprende camino hacia su señor, lo va a tomar. El ejemlu de Ali, Ali es el sucesor del profeta, salallahu alayhi wa sallam. Imam Qaddam alayhi wa sallam, cuando se le preguntó sobre esa ley eso recuerda de que es un recuerdo de de Ali, que tú no olvides que el camino después del profeta está con Ali. Y, terminando, dice, Yudkhilu man yashau fi rahmatihi wa al zalimina a'adda lahum a'zaban alima. Aleya 31 de surah al-insan capítulo 76. Dice, Dios va a entrar, va a ingresar a quien quiere en su misericordia. Y los opresores les ha preparado un castigo doloroso. Entonces, se le preguntó al imam sallam alayhi wa sallam, Yudkhilu man yashau fi rahmatihi Dios a quien quiere va a ingresar en su misericordia. ¿A qué refiere misericordia de Dios? El imam sallam alayhi wa sallam dijo, Dios a quien quiere lo va a ingresar en el amor y tomar a Ali como el líder para ser seguidor verdadero del imam alayhi wa sallam. Y los que rechazan a Ali ellos son los opresores que para ellos Dios ha preparado un castigo doloroso. Chorla que Dios les bendiga y la verdad da mucho para pensar ese capítulo del sagrado Corán surah al insan o hal-ata también se dice. A veces llaman a los capítulos del sagrado Corán por primera leya. Hal-ata ala insani hinu minaddahr alam ya con shayy amad cura primera leya entonces esa surah también dice hal-ata Inshallah que Dios nos llene nuestros corazones con el amor del imam alayhi wa sallam. No olviden el día 25 de del haja algunos sabios dicen ese día de hal-ata y que es el momento que el imam alayhi wa sallam recibió de parte del profeta sal-ahu alayhi wa sallam ese atributo que tú ali eres quien Dios lo va a bendecir por haber hecho esa limosna a los pobres. Algunos sabios dicen que eso era para el día 15 de del haja tres días 15 16 17 o 18 tres días y después el día 25 llegó esa surah hal-ata que es sobre imam alayhi wa sallam y ese gran sacrificio que hicieron en camino de Dios ayudando a los pobres. Inshallah que nosotros también tomamos ese ejemplo ayudar a los pobres sean musulmanos sean musulmanos sean cristianos. Eso es el camino de imam alayhi wa sallam. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Querido hermano no olvide compartir esa charla. Compártalo en Facebook en Whatsapp en todos los grupos que tiene así también tú recibirás la bendición de imam a la risa. Gracias.